Mamá angustia en la puerta, llora y da de mamar. Llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo el jornal. ¡Gracias! 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 Y si tú lo quieres, a buscar a tu Juan, que ha perdido el camino de tus ojos y no los puede hallar, le diré que tu mesa ya está puesta debajo del parral, con su jarra de vino de Mendoza y su redondo pan. ¡Gracias!